Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, hola. Buenas noches, buenas noches. No sé si me canso de escuchar. ¿Sí? Hola. Hola, ¿sí lo escuchamos? ¿No escucha? Hola, hola. Hola, hola. Usted sí, Melvin, yo soy entonces el que no los escucha. Oh. Buenas. No, Miguel, no escucho. Yo soy el de tu problema. No sé. Ustedes sí, Melvin, ustedes sí me escuchan ahorita. Bueno. ¿Me sigue? Miguel también me está escuchando. Sí, ok. Excelente. Bueno, vamos a ver entonces, pues, si vamos a ir comenzando. Cualquier cosa, por favor, me avisan. Ahí me lo ponen en el chat, si es que hubiera algún tipo de problema. Vamos ahora ya a nuestra décima sesión. Ya hoy sí, estamos a la mitad del camino. Vamos a ver las fórmulas y funciones básicas ya. Lo que ya de alguna manera estuvimos viendo también. Ya estuvimos viendo. Gracias, Reinaldo, gracias. Este, ya estuvimos trabajando un poquito con eso. Y, pues, ahora vamos a... Pero, como nos habíamos todavía quedado pendiente con unas cositas ahí de la sesión anterior, del día de ayer, pues, vamos a ver si lo trabajamos. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo? ¿Qué fue lo último que trabajamos? Vamos a ver. ¿Qué fue lo que se estaba haciendo? Para la administración, ¿verdad? La administración de nombres. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a... Muy bien, gracias. Este... Voy a compartir por acá. Vamos a ver si lo que se está haciendo. Veamos. Ok. Solo me confirman si están viendo la pantalla ahorita. Sí. Ok. Gracias. Vale, vamos a trabajar esto. Vamos a trabajar las dos cosas. Como... Nos queda un poquito todavía de la... De lo que estuvimos viendo de ayer. Y vamos a trabajar de una sola vez. Porque son... Ya el tema de la forma básica. Ya la fórmula. Ya estuvimos más que he dicho. ¿Cuáles son las que... Las que... Cómo se dividen. Que son las fórmulas simples. Fórmulas con paréntesis. Y fórmulas con funciones. Vamos ahora a ver otras funciones. Ya vimos la de suma. Ya vimos promedio. Y vamos a ver otras funciones básicas. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Necesito ahorita, por favor... Que todos... No sé si están trabajando ya un archivo. Que estaba anteriormente. De lo que me he estado haciendo. O... Van a comenzar con uno nuevo. Independiente de eso. Necesito hacer este cuadro. Que me hagan este cuadro. Entonces yo necesito... Que me pongan, por ejemplo... La columna vendedor. Mesa y venta. Así. Tal como está. Y... Igual como también lo han hecho siempre. Me van diciendo, por favor... ¿Quiénes son los que van terminando? Y va para ir viendo eso. Por favor. Empecemos a hacer este cuadro. Vamos a poner aquí a... Vamos a poner aquí a... Vendor. Vendor. Recuerden todo lo que hemos estado también trabajando. ¿Verdad? Que no nos va... No nos tiene que llevar más tiempo. Néstor Gómez. Vamos a ver. Bueno. Me gusta. Bueno. Alberto. Y vamos con marzo, abril. Enero, marzo, enero, febrero, marzo, luego cambiamos a mayo, mayo, enero, febrero, abril, mayo, febrero, y febrero. Y las ventas, como siempre, también hay que tomar en cuenta el formato de contabilidad que hay que tomar. 937, 1, 1, 1, 24, 15, 67, 12, 24, 18, 45, 15, 76, 13, 35, 14, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 20. A ver, eso es lo que tendríamos que dar ahorita, es lo que me interesa ahorita. Y luego voy a necesitar que me den un portal de esto, de ver cuánto te da. Gracias. 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 Solo Flor lo ha terminado ahorita. Gracias. 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 Melvin también, ok. Gracias. La misma, ¿verdad? La misma cantidad. Entonces aquí ya los que terminaron vamos a hacer los siguientes. Vamos a ir poniendo acá qué es lo que quiero que apliquemos. Vamos a hacer este juntos y después voy a dejarles otro que van a ir haciendo ustedes solitos. Pero en el caso de esto, quiero poner para que lo hagamos juntos. En primer lugar vamos a poner acá que quiero que obtengamos la suma de las ventas de Juan. Esa va a ser la primera. Luego la suma de las ventas de Rocío. Luego la suma de las ventas del mes de febrero. Luego la suma de las ventas del primer trimestre. Después. Promedio, ventas. Vamos a ver de Ernesto. Pongamos. Ernesto. Y a eso estuvimos también hablando de cómo se saca el promedio. De nuevo, promedio, ventas, enero y marzo. Luego. Promedio, ventas, Juan y Rocío. Luego vamos a hacer una de las diferencias ganancias entre Juan y Rocío. Y otra que va a ser la diferencia ganancias entre enero y cobrero. Vale, eso. Eso es lo que vamos ahorita a averiguar. Lo que vamos a hacer. Gracias. Me van diciendo cuando, si todavía falta lo que vayan, que les falta el cuadro. Este no hay problema porque aquí lo podemos tomar como referencia a lo que tenemos acá. El cuadro sí me interesa que terminen ustedes de hacerlo. Ya, Wendy. Ok, gracias, Wendy. Aquí voy a poner esta. Vamos a aplicar el formato de contabilidad que la gente debe de llevar. Y ok, empecemos. Vamos a ver. Me avisan por si estamos bien. Listo, Reynaldo, Melvin. Vale, empecemos entonces con esto. Vamos ahorita en esta que vamos a ver la suma. La suma de las ventas de Juan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Le voy a pedir aquí a alguien. Le voy a entregar el control a alguien para que la haga. Como son varias las que hay, entonces ellos tienen varias para hacer. Quiero ver a quién se lo voy a dar primero. Melvin, ¿se lo puedo dar a usted el control para que pueda hacerlo? Sí, claro. ¿Se me escucha? Sí, sí. Hoy sí ya. Ahí está, Melvin. Ahí está listo. Necesito que me haga ahí la suma de las ventas de Juan. Todas las ventas de Juan. Utilizando la función, ¿verdad? No sé si ya está compartiendo. No. No, no. Es que le di el control de mi equipo. Tiene que ver usted. Ah. Es que lo va a hacer aquí en mi equipo. ¿Ya me lo habilitó? No. Sí, sí. Ve, ahí tiene que aparecer. Ahí está ya. Ahí está. Ah, ok, ok. Ok, suma de las ventas de Juan. Ahí sí me ayudan porque ya se me olvidó. Vaya, lo primero que hay que hacer es que tiene que estar en la celda donde se va a aplicar la fórmula, ¿verdad? ¿Qué es lo que está allá? Ahí, exacto. Ahí tenemos. Vaya. Entonces, ahí nos vamos a aplicar la función. Ya todas esas ya tienen el formato de contabilidad. Así que no hay problema. Ese ya está. Vaya, empecemos con la función. ¿Cómo queda la función? Bueno, sería... Ya sea fórmula o función, ¿con qué se comienza? Con igual, pero no me deja poner el igual. No le deja. No. No le aparece. No me deja aquí. Yo estoy apretando al 61, pero no me deja. No, ¿y por qué no da shift cero? Vamos a ver. Dice que la pantalla se me hizo. Sí. Acabó. Ahí está. Hoy sí. Ok. Shift cero. Sí. Sí. No, mi shift cero me deja. No, no le presionó el shift. Dale otra vez, shift. Sostenido y después cero. No le aparece. No. Ahí está. Ahí está ya. Ok. Como que hay un poquito de delay quizás por el internet. Sí. Sí. Perdón. Pero veo que no le está apareciendo. No, no me sale el comando. Sí. Vale, espérame. Se lo voy a quitar ahorita. No sé por qué no le aparece. Vamos a ver. Permítame. Sí. Sí. Vale. Igual lo vamos a hacer aquí entre todos. Pero ahí, igual. Gracias, Melvin. Vale, démosle aquí. Igual suma, ¿verdad? Vamos a tener la suma como es la de Juan. Entonces, como todas están contiguas, las, 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 ¿cómo se llama? Las celdas que tienen el valor de las ventas. Entonces, aquí solo seleccionamos todas, todas las ventas acá de Juan. Desde esta 1,845 hasta los 1,847. Ya no hay más. Entonces, cerramos la función y esto debería dar un valor de 7,651. Eso es lo que les debería dar a todos ahorita. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos bien. Vamos con la siguiente, con las ventas de, ahora de Rocío. Entonces, le ponemos que esto va a ser igual a la suma, donde están las ventas de Rocío, acá. Todas estas, desde 975 hasta 1,735. Cerramos la función y nos debe de dar 7,731 para las ventas de Rocío. No sé si me, me tiene todavía bajo el control de compartir, porque fíjese que no me puedo salir de la pantalla. Ah, vaya, permítame, quiero ver. O sea, es que usted había empezado a compartir, ¿verdad? Sí. Pero no, 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 no tengo acá que está compartiendo. Está libre. Ok, ya lo tengo. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, ya tenemos las ventas de Juan y tenemos las ventas de Rocío. Ahora vamos a ver con las sumas del mes de febrero. Vamos a ver acá. Esto sería igual, ¿verdad? A la suma nuevamente. Solo que como este es febrero y como no están contiguos, entonces tendríamos que ir viendo uno por uno. Entonces, ¿dónde está febrero? Aquí está el primero. Recordemos que el primero solo seleccionamos sin ninguna ayuda. Ahí está el primero. Después, control sostenido. Aquí está el otro. Y aquí están. Como estos están todos, están juntos. Ahí sí, utilizo la selección de los dos de una sola vez. Entonces, en mis argumentos quedaría de esta manera. C7, C12, y después desde C15 hasta C16. Ya no tengo nada más. Cierro la función y ahí nos debería dar un valor de 5234. También le dio a ustedes eso, ¿verdad? Ok. Vale. Perfecto. Vaya. Ahora quiero que traten de ustedes hacer las siguientes. Ya hicimos las primeras tres. Ahora traten ustedes hacer las siguientes. Siempre utilizando la función. Donde sea necesario y se pueda aplicar función, apliquen las funciones que se necesiten. No, 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 no. No, 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 no. Solo me van firmando acá. Ada no está, ¿verdad? ¿Dónde está? Alexandra. Sí. Ana Silvia. Presente. Gracias. Ana Yasmin. Sandra presente. Gracias. Clementina. No. Elsie. Elsie. No. Flor de María. Sí. Presente. Freddy. 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 Sí. Presente. Gracias. Dionelli. Presente. Así está. Así está. Yulisa. El yulisa. No. Jenny. Jenny Abigail. Presente. Gracias. Catherine Yamilet. No. Marielos. Sí. Presente. Gracias. Melvin. Presente. Miguel. Gracias. Miguel. Sí. Mirna. No. Reinaldo. Reinaldo. Sí. Rosa Hilda. Hilda. No. Sonia. Sí. Wendy. Sí. Presente. Gracias. Ok. Tengo acá con inasistencia a Ada, Ana Yasmín, Clementina, Elsie, Helen Yulisa, Catherine, ¿quién más? Mirna y Rosa Hilda. Son los que tengo acá con inasistencia. Ok. Vaya. ¿Cuáles llevan ya? ¿Hasta dónde llevan? Ya empezaron con los promedios. Y ahorita voy con Juan y Rocío. Ah, ok. Excelente. Después vamos a ver cuánto les da a ustedes. Vamos a comprobar ahí el resultado de todos. Ah, quizás me voy a quedar con una duda con las últimas dos, quizás. Vaya, ok, Melvin, no hay problema. Ya las vamos a hacer. Hágalas hasta donde usted pueda. Ok. Después nosotros las hacemos. Gracias. 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 Yulisa vive en San Martín, creo. Y creo que hay accidentes. No sé si ya llegó a su casa porque ya hace más tarde de trabajar. Y más que con la tormenta que cayó. Exacto. Entonces creería que en su chitoto vive ella, perdón. Híjole, va lejos. Vive lejos. Ok, también problema quizás también de señal. Puede ser que a ella ya lleva dos días ahí que no me aparece. Quiero ver qué más tengo en los días. Ada. De Ada nadie sabe nada. Sí, él sí también. Sí, Ada. Ada ya lleva dos días que sale tarde de la universidad. Ah, ya. Ok. Y Rosy, Rosa Hilda tuvo un conveniente en su casa por la ayuda. Ok. 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 Ah, vaya. Ok. Ahí sí hay algún día nada más la que tenga. Solo ayer. Bueno, hoy sería... No, hoy fue, ¿verdad? Hoy. Solo hoy tiene falta. Solo ahora. Ok. Muy bien. Gracias. Gracias ahí por el detalle. Vaya, vamos a ver. ¿Lo hacemos? ¿No están todavía trabajando ustedes ahí? Yo solamente me he quedado en las que tengo dudas nada más. Ah, ok. Wendy también creo que... Sí, ahí me acaba de escribir. Vaya. Ok. Lo vamos a hacer entonces ahorita. Vaya, Wendy. No hay problema. Ahorita las hacemos. Hasta aquí llevamos las mismas cantidades, ¿verdad? Lo que tenemos ahí. Nos están dando lo mismo. Vamos ahora con la suma del primer trimestre. Entonces acá, vamos que esto va a ser igual a la suma. Y ahí... Como dice que es el primer trimestre, entonces sería enero, febrero, marzo, ¿verdad? Entonces tenemos el primero, marzo. Después, enero, marzo, enero, febrero, marzo. Miren que aquí están todos estos contiguos. Entonces no vamos a ir uno por uno, ¿verdad? Sino que hacemos la selección de todos porque están contiguos. Mayo, mayo no entra. Enero sí. Febrero sí. Abril ya no. Mayo no. Febrero, febrero. Y ahí tenemos. Así quedaría la selección de todos los meses que estaría aplicándose la suma. Para que esto nos dé un total de 13,137. Sí les dio también a ustedes. Esas son las del primer trimestre. Las ventas. A Wendy dice que sí. Ok. ¿A quién más aparte de Wendy? A mí también. También, ok. Flor también. Va, ok. Vamos entonces con el siguiente. El promedio de ventas de Ernesto. Vamos, acá es igual promedio venta de Ernesto. ¿Dónde está? Aquí están todos. Igual como están todos unidos, ¿verdad? Los valores. Entonces hacemos una sola selección y esto nos debería dar un total de 1,215.50 para el promedio de las ventas de Ernesto. Luego seguimos con el promedio de las ventas de enero y marzo. Entonces le ponemos que esto va a ser igual a promedio venta de enero. ¿Dónde está? Enero y marzo. Entonces empecemos a buscar. Bueno, aquí encontramos un marzo, enero, marzo, enero. Estos tres están juntos. De ahí, marzo, enero. Enero, ya no hay más. Solamente esos son los valores que tenemos, las celdas que tienen, a las que les necesitamos ser referencia. Y esto nos da un total de 1,317.17. ¿También? Sí. Sí, ok. Vamos con la otra. Promedio de las ventas de Juan y Rocío. Rocío. Miren, aquí como están todos unidos, entonces solo ponemos un igual promedio de un solo. Desde acá hasta acá. Es una sola selección que vamos a hacer. Y esto nos da un total de 1,398.36. Eso es lo que debería de dar. ¿Verdad? Y solo nos queda nada más la última, que son las diferencias. Las diferencias de ganancia entre Juan y Rocío. Y después las diferencias de ganancia entre enero y febrero. Pueden haberlo hecho de dos maneras. Una, que lo hagan con fórmulas con paréntesis y otra aplicando fórmulas con función. Quizás quedaría más fácil la de función. Empecemos. Como lo que necesitamos es saber cuánto vendió uno en comparación de otro. Entonces, esto sería igual a la suma de las ventas de Juan. ¿Dónde está Juan? Aquí, todo esto. Está acá. Cerramos la función de suma, porque solamente esa es la que queremos sumar, que son los valores que corresponde a Juan, ¿verdad? menos la suma de las ventas de quién? De Rocío. Todo esto que está acá. Cerramos la función y esto debería darnos un valor de menos 80. O sea, es un valor negativo. Un saldo negativo lo que les debería dar. O bien a ustedes le aparece el signo menos, así como está acá, o le aparece en color rojo, o le aparece entre paréntesis. Si le aparece entre paréntesis, también significa que es un salto negativo. Vaya, háganlo ustedes, Jesse, y miren si les da lo mismo. Entonces, quiero ver. Ahí yo tengo a Juan y Rocío. Vamos a ver si tengo algún problema mayor. Vamos a ver. Se me ha quedado algo. Yo me quedé en promedio de eventos de Juan y Rocío, pero le doy chif igual. Selecciono la primera... La columna, la columna, la celda 6B. Y de ahí le doy más. Y cuando voy a seleccionar las otras, control, sostenido, para abajo, cierro paréntesis, y me sale error. Vale. ¿Puede compartir usted? No, no puedo. No puede. Vaya, vamos a ver otra vez. Dícteme, por favor, cómo es que está poniendo. Chif igual. Ajá. Selecciono la primera celda donde está Juan. ¿Qué sería? ¿Cuál? O sea, no está utilizando función. Sí, 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 sí. Cuando le doy, este, suma. Ajá. 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 De ahí voy a seleccionar la... La... Quiero ver. Ajá. Selecciono la celda donde empieza la de Juan. De ahí le doy más. Y selecciono la siguiente con control, sostenido y arrastro. Y cuando cierro paréntesis, yo le doy un término de error. Lo que pasa es que me dice usted que le pone... Le está poniendo más. Ajá. No, yo ya les dije que no tienen que poner el signo más. No tienen que utilizarme ningún signo en las funciones. No tienen que utilizar ningún signo. No puede ponerme la fórmula usted. Copiar la fórmula y ponérmela aquí en el chat. Y la otra pregunta es, ¿usted tiene los mismos valores? ¿Los tienen las mismas celdas que yo lo tengo acá? O sea, desde la A1 hasta la C16. Así los tiene. O en diferente lugar. No, igual. Igualito. Ah, va. Entonces, copíenme la fórmula, por favor, y mándenmela aquí por el chat. Quiero ver cómo lo está haciendo. Ahí está. Vale. ¿Quién más me puso para acá que se me haya quedado? Ah, Marielos. Ahorita vamos, Marielos. Y ahorita lo hacemos. Nuevamente. Solo quiero, pero... De hecho, esa es la que creo que está haciendo ahorita Sony, la que me está diciendo. Ahorita vamos a ver. El Zoom, ¿desde dónde lo tiene ahorita usted, Sonya? En el celular. En el cell. Y no le sale mejor tomar foto, tomar una captura ahí, no le sale más fácil. Sí, sí, voy a hacer, solo le voy a mandar, solo estoy haciendo en la cómpula de la fórmula. La fórmula, ok, para verla cómo le queda. ¿A quién me mando esta? ¿Quién ha enviado esta, la última, la tabla que estoy viendo acá en el chat? En el de WhatsApp. Ah, Flor. Ah, excelente, Florcita. Vamos a ver. Ajá, creo que sí, creo que sí. Sí, esa es la que nos falta hacer, la última. Igual creo que me quedé y me confundí entre la diferencia de ganancia entre Juan y Rocío. Porque la fórmula se viva, pero me confundí porque vi un signo menos. No sé si fui yo que dividía la suma de uno y la suma de lo otro. Como que lo restaba. Ah, sí, que lo restaba. Como yo dividía, no. Sí es una resta la que tiene que ser. Entonces, hagámoslo de otra manera. Por ejemplo, si le ponemos acá, que esto va a ser no utilizando la función. No utilizando la función. Si lo hacemos de esta manera, como son las ganancias de Juan, entonces sería, aquí sí, vean, aquí sí tendríamos que poner el más para quienes estaban utilizando el más. Esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Eso utilizando una fórmula con paréntesis. Aquí tendríamos que poner paréntesis. Aquí ya no, entre este, más, sino que hasta ahí. Y aquí tenemos la suma de estos. Y entonces luego venimos y le decimos menos y abrimos paréntesis. La suma de esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, que son todas las ventas de Rocío. Cerramos la función. La fórmula ahí tenemos los menos 80, que es un saldo negativo. Eso si aplicamos así, fórmula con paréntesis. Y solamente así, podemos utilizar nada más los signos de los operadores. El más, el menos, el entre, el por. Solo ahí. Si utilizamos función, no pueden, no deben utilizar los signos. Entonces, vamos a ver. Ya con la función, esto quedaría igual. La suma de qué. Como todos están ahí contiguos, nos decimos que vamos a seleccionar todas las ventas de Juan. Aquí, cerramos el paréntesis, porque hasta ahí termina la suma de todas las ventas de Juan. Menos, y otra vez, abrimos la función suma de las ventas que hizo Rocío. Cerramos la función porque ya no tenemos más. Esto que está acá, equivale a lo que acabo de hacer, de mostrarles, de ponerle esto, más esto, más esto, más esto, que es una fórmula con paréntesis. Y esta es la segunda parte que estábamos haciendo. Solo que acá, perdón, estamos utilizando función. La función de la suma, de sumar todo esto, menos la suma de todo eso. Y ahí nos da lo mismo, que son los menos 80. Y si hacemos la otra, le ponemos que esto va a ser igual a la suma. ¿Cuál sería este? De enero y febrero. Entonces, aquí, como ya las cosas me cambian, porque no están todos contiguos, entonces empiezo. Enero, ¿dónde está? Aquí está la primera. Enero. Solo lo selecciono después. Control sostenido y voy con la otra. Enero, enero. Ya no hay más. Cierro la función ahí. ¿Ve? No utilizo el signo más aquí. No tengo que utilizar el signo más. Menos. Este menos ya está fuera de los paréntesis de la función. Ahí sí. Pero no dentro de los paréntesis. Dentro de la función, no. Menos la suma. ¿De qué? Febrero. ¿Dónde está febrero? Está aquí. Está una. La siguiente está acá. Y las dos últimas, que como están juntos, selecciono de una sola vez los dos valores que están juntos. Cierro. Y ahí nos da menos 847. Estos dos son saldos negativos. Si a usted le aparece entre paréntesis, también significa que es un saldo negativo. Es por cuestión de configuración, como les parece. Vale. Vea, Melvin, si hoy sí le da. Sí, eso estoy intentando ahorita. Vale. Quiero ver a Flor. Creo que sí, ¿verdad? Igual le dio Florcito. Vamos a ver. 13, 17, 17, 13, 98, 36, menos 80, y menos 847, sí. Ahí le dio Cabal. Igualito. Ok. ¿Cuál es el error que me está dando? Bueno, no es error, ¿verdad? Si no, ¿cuál es la advertencia que me está dando Excel con esto? Este triangulito verde acá. Vamos a ver. Seleccionamos todo de una sola vez y nos vamos acá. Tiene que ser el mismo. La fórmula omite celdas adyacentes. Lo que ya anteriormente habíamos hablado. Como son diferentes celdas las que vamos seleccionando, pero Excel ve que ahí hay celdas que hemos dejado sin seleccionar, por eso nos dice omite celdas adyacentes. Pero sabemos que así lo queremos, omitir error, y ahí estamos. ¿Cuánto es el total que da en todo esto? 36,757, 03. Ese debería ser el total, la suma de todos esos valores, incluyendo los dos saldos negativos. ¿Sí? Bueno, me dicen si se me quedó alguien. Melvin, usted tiene también, Melvin, ah, no, usted tiene diferentes celdas. ¿Verdad? Creo que hoy tiene una columna, o sea, comenzó desde la columna B, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí, no, la duda es esta. Sí lo pude hacer, pero no sé si lo hice mal, por eso le mandé la fórmula, porque en vez de salirme un saldo negativo, positivo me sale. O sea, no me sale el signo menos a la par del dólar. Solo le aparece nada más, por ejemplo, el de Juan y Rocío, solo 80 le aparece. Quizás como tengo valores distintos, dijiste algo mal, pero no me sale el negativo, pero ya lo hice aparte en la calculadora, pero sí me sale que es algo negativo. Ajá, y no puede compartir usted, Melvin. Ahorita, mismo. Vale. Ah, esa es la segunda, vámonos primero con la otra, con la anterior, porque tampoco le está dando el valor que es. Vámonos, empecemos con el de Juan y Rocío. Del escape, del escape. Vale, vamos con esa. Suma de Juan, Juan menos la suma de... Ah, sí. Vale, solo quiero ver algo. Revisemos ahí. Le voy a ir diciendo los valores que yo tengo acá. Por ejemplo, el primero de Juan, 1845. Ah, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Ese es de Juan. Espérenme, espérenme. Vamos a 1, 2, 3, 4. Marzo, abril, enero, marzo. 9, 37, 11, 24, 15, 67, 12, 34. Vaya, Ernesto está bien. Juan, Alberto, sería marzo, 1, 200, 1, 845 el primero. Ese, Juan, que es de... Pero es enero. Ahí es enero. Ok. Luego sería... Espérenme, 1, 2, 3, 4, 5. Que se ha pasado también. Ahí tiene de más. Vaya, enero, marzo. Le voy a dictar enero, marzo. No, es enero, febrero, marzo. Enero, febrero, marzo. Mayo y mayo. Los dos últimos son mayo. Vaya, ahora, el siguiente ya no es Juan Alberto, sino que es Rocío. Ese es Rocío. Ok. Veamos. Los meses son enero, febrero, abril. Enero, febrero, abril, mayo. Y los dos últimos, febrero. Hoy vamos con las cantidades. Juan, el primero. 1,845. Después, 1,156. Después, 1,345. 1,458. Y 1,847. Luego sigue Rocío con 975. 1,345. 1,423. 1,255. 1,998. Y 1,735. Vaya, hoy sí. Ya tenemos los valores que deben de ser. Ahora, ahora veamos cuánto le da. Debería dar menos 80. Ponle igual, suma. Seleccione todos los valores de Juan. No, se le ha quedado uno. Cierre la función. No, espéreme, espéreme. Más, menos. Otra vez. Solo que hoy la suma de las ventas de Rocío. Vaya, cierre la función. Ahí está. Hoy sí, ya le dio menos 80. Hoy vamos con el otro. Que debería de dar menos 847. Voy a decir, sería igual. Suma y empecemos. Enero, la primera selección del mes. El primero que sale ahí, enero. No, pero no el mes. No el mes. No el mes. Bueno. No, es que no ha abierto la función todavía. Ok. Enero, la primera selección. Ok. Hoy control sostenido. Enero. Ahí hay otro. Ahí abajo hay otro. Ya no hay más, ¿verdad? Cierre ahí la función. Menos. Otra suma. Pero hoy de febrero. Ahí está el primero, febrero. Hoy control sostenido, febrero. Y los dos últimos. Ahí de un solo podría haberlos seleccionado a los dos. Para que no le lleve tanto espacio. Ahí están los 847. Ahí estamos. Vaya, ¿quién más se me quedó? ¿Cuánto es el total de edad que da todo esto? Este total es de 36,557.07. Bueno, bueno. Estamos, ¿verdad? Ahora, vamos nuevamente a aplicar lo que estuvimos viendo ayer, que es el, 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 cómo se llama la asignación de nombres. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar las sumas de cada uno, de cada uno de los que estamos acá, de los, de los vendedores, de Ernesto, de Juan y Rocío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Mire, vamos a poner acá, este, ventas, Ernesto. Vamos a poner acá, ventas, Juan, Alberto, y ventas a Rocío. Ok, así lo, aquí vamos a poner la suma de cada uno de ellos, pero aplicando una asignación de nombres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero, vamos a seleccionar las celdas que contienen los valores que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? En este caso, vamos a seleccionar estas cuatro. Como solo son cuatro ventas las que tiene Ernesto, las seleccionamos. Nos vamos al cuadro de nombre. Le vamos a poner Ernesto. Así lo vamos a identificar. Ernesto. Le damos Enter. Luego, vamos a seleccionar las ventas de Juan. Posicionamos aquí, Juan. Y por último, la de Rocío. Seleccionamos las seis ventas porque Rocío son dos, cuatro, son seis. Entonces, aquí le ponemos Rocío. Ahí tenemos. Entonces, acá ya podemos nosotros aplicar y le decimos igual suma Ernesto. ¿Sí? Aplicamos ella y nos da el valor. Aquí solo vamos a poner el formato de contabilidad. Esas son todas las ventas de Ernesto. Cuatro mil ochocientos sesenta y dos. Quiere corroborar. Seleccione todos estos. Y vean acá. Esa es la suma que nos da. Cuatro mil ochocientos sesenta y dos. Vamos con la siguiente. Este sería igual. Suma. Ya no vamos a seleccionar todo, ¿verdad? Sino que solo venimos y le decimos Juan porque es el nombre que se le asignó a todas esas celdas que tienen esos valores. Y ahí tenemos siete mil seiscientos cincuenta y uno. Vamos a corroborar. Por si acaso todavía no cree, selecciona todos. Y aquí estamos siete mil seiscientos cincuenta y uno, que es el total. Y por último, las ventas de Rocío. Este sería igual. Suma. Rocío. Vean ahí están los nombres que le pusimos a cada uno. Y eso nos da un total de siete mil setecientos treinta y uno. Igual. Vamos a comprobar. Seleccionamos. Ahí están los siete mil setecientos treinta y uno. ¿Verdad? Es justo lo que habíamos estado haciendo. Vale. Igual me confirman si les funcionó. Sí, a mí sí. Excelente, Melvin. Miguel, ¿cómo vamos? Por aquí trabajando. ¿Pero le ha ido dando en algunos o se me ha quedado? Sí, no, no, está bien. ¿Estamos bien? Estamos entendiendo, sí. Perfecto. Estamos. Ok. Vale. Fíjense que esto, esto, lo que es la asignación de nombres, lo van a ver allá más adelante, allá cuando estén en el. Vamos a ver. Sí, desde el intermedio se puede empezar a ver. Si no, en el avanzado es donde más lo van posiblemente a ver. Donde se auxilian utilizando esto. Y miren que es mucho más fácil, o sea, en vez de estar diciéndole a ustedes, así como hicimos, las operaciones en esta, estarlas seleccionando una, esta por una, entonces usted solo selecciona las celdas, le aplica un nombre y ya con eso tiene. Solo que el problema, por ejemplo, acá de que digamos si fuera marzo, 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 no hay otro marzo, ya no hay marzo. Entonces, si yo le pongo marzo, vamos a ver, cuando yo le pongo aquí marzo, ahí tengo eso. Pero el problema que se tiene, que ya vieron ustedes, que a algunos les está sucediendo, es que cuando, cuando, y eso es normal, cuando se empieza a hablar y decir, bueno, quiero ver las ventas de marzo, entonces empiezan a marcar esto. Ahí, pues les digo, bueno, seleccionan todo lo que son las ventas de Juan, y hay algunos, a ustedes no ha sucedido, pero yo creo que si les sucede que me marcan, me seleccionan las celdas que tienen campos alfanuméricos, cuando eso no lo tenían que poner, o sea, eso hay que tener mucho cuidado, porque si no les va a dar un error, porque está usted intentando hacer una operación con un campo alfanumérico, entonces por eso no se puede hacer. Ok, ¿estamos bien aquí con esto, o hay alguien que se me ha quedado todavía? Sí, estamos bien, vaya, solo hemos trabajado ahorita dos funciones, suma, promedio. Hay otras que más adelante las vamos a ver, si no, vamos a ver. Les voy a enseñar ahorita algunas de ellas, anótenlas, porque creo que esas no están ahí dentro del manual. Así es que vamos a ver estas funciones, voy a ponerle acá, max, min, contar, contar. Vale, les voy a enseñar esto. Si no, si se ven más adelante, pues ya hay ganancia. ¿Qué hacen estas funciones? Max, lo que hace es que me devuelve el valor, o el mayor valor dentro de una serie de números, o de celdas, o de una selección que usted haga. Entonces, por ejemplo, nos va a dar el mismo valor acá a todos nosotros. Entonces, vamos acá, posicionémonos en la celda que está acá, solo apliquemosle todos los bordes, y pongámosle que esto va a ser igual, max, ve, miren, ahí tiene max, y ahí tienen varios argumentos. Dicen, número uno, número dos, número tres, y ahí se va. En este caso, vamos a seleccionar toda la matriz esta, ve, toda. Y solo sería nada más el uso de un argumento, nada más, miren, que sería el número uno. Aquí solo estamos utilizando un argumento, cerramos la función, y nos debería de dar ese valor a todos. ¿Verdad? Porque son los mismos valores que tenemos. Si les da eso, 13137. ¿Por qué? Porque es el valor más alto que hay acá, dentro de esta serie de números, que es la que acabamos de seleccionar. Y como la función max, lo que nos permite es obtener el valor mayor de una serie de celdas, de números que hemos seleccionado, entonces eso es lo que nos devuelve. Nos vamos por el otro lado, que es min, lo contrario, igual min, min, igual, seleccionamos toda esta matriz, cerramos acá, y esto nos va a devolver menos 847. ¿Por qué? Porque es el menor valor que hay. Aquí está menos 847. En este caso quedó en el último lugar, pero no significa que así sea, sino que este es porque es el menor valor de todo. Son menos 847, por eso nos da ese resultado acá como valor mínimo. ¿Y se está entendiendo eso? Sí. Bueno, vamos a ver, contar, esto va a ser igual, contar, ¿qué me hace la función contar? Lo que me devuelve es la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Bien, bien, la función contar, lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Y ahí tenemos varios argumentos, está valor 1, valor 2, y ahí se van todos los demás. Pero como acá vamos a seleccionar nada más, o utilizar un argumento, es seleccionando toda la matriz, así como hemos hecho con los demás. Seleccionamos toda la matriz, cerramos la función, y ¿qué me da? 9. ¿Y ese 9 de dónde sale? Porque son todas estas celdas que contienen datos numéricos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, ¿qué pasaría si yo acá me extiendo hasta otra celda? ¿Ve? Me extiendo a una celda, por esto, en una celda que está vacía. Esa, ¿ve? Que está ahí. Le doy Enter y me va a seguir dando 9. Que yo ya seleccioné otra, pero me sigue dando 9. Ahora, hago lo contrario, no voy a seleccionar los valores numéricos, sino que voy a seleccionar valores alfanuméricos, que me va a dar 0. ¿Por qué? Porque nuevamente, la función contar, lo que me devuelve es la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Vamos con la siguiente función, la de contara. Igual, contara. ¿Qué hace la función contara? Lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas no vacías. Oigan bien, me devuelve la cantidad de celdas no vacías dentro de un rango de celdas. Entonces, voy a seleccionar todas estas, ¿ve? Miren, voy a seleccionar todas estas que están ahí. Cierro la función y me va a dar 9. Me sigue dando 9. Pero, ¿qué pasa si esa selección yo la extiendo hasta esta de acá? ¿Sí? Me va a dar 18. ¿Por qué 18? Porque son 9 celdas que contienen datos numéricos que están en la columna H. Y 9 celdas que contienen datos alfanuméricos que están en la columna E. ¿La saben ustedes de que la F y la E no tienen nada, ¿verdad? Solamente la H y la E. Entonces, 9 acá, 9 acá y nos da como resultado 18 celdas que contienen datos. O sea, son celdas no vacías. Eso, así se define la función contara. Nos devuelve la cantidad de celdas no vacías. Eso implica que la celda o bien puede tener un dato numérico, un dato alfanumérico, o puede tener inclusive forma. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Bueno, jóvenes, llegamos ya al final de este día, de esta jornada. También llegamos ya a la mitad del curso. Ya a partir del lunes comenzamos con la otra mitad. Y eso nos quedarían 10 días más para culminar este módulo del básico. Ya a partir del lunes ya empezamos a... ¡Qué rápido, pasa el tiempo! Súper rápido. Y a partir del lunes empezamos a ver otras cosas un poquito como más avanzaditas. Sí voy a ver en la manera de lo posible irles metiendo más ejercicios con utilización de fórmulas, porque siento que es muy poco el tiempo que se da para la fórmula. Entonces vamos a ver de qué manera vamos combinando eso con el tema que toca cada uno de los días. Ok. Así que los voy a molestar acá solo para la captura de pantalla. Ya para que se queden tranquilos. Veamos, veamos, Sonia. Alexandra. Freddy. Ahí están todos. Ahí va con la captura. Sonia, no sé si eso es la luna lo que se ve o es la... O sí, es la pantalla que tiene. Ahí vamos. Pues tres. Dos. Por los que no estaban y regresaron por ahí. Sí. Sí. Ok. Gracias entonces por su asistencia. Nos veremos el lunes, si Dios quiere. Pase feliz noche, feliz fin de semana. Que descansen. Feliz noche. Gracias.